Música Mi nombre es Inmaculada Beses y soy oboe del Quinteto Globo Ensemble, formado por Gala Kosakowski, Jessica Rueda, Andrea Pérez y Natacha Correa. Tocar en el Museo de América ha sido una gran experiencia para nosotras. Notamos como la energía que transmite estar rodeadas de tanto arte y sobre todo arte americano y pues también relacionándolo un poco con nuestro programa que también viene a ser de compositores totalmente americanos. Hemos tocado cuatro piezas, la primera de ellas ha sido Summer Music de Samuel Barber, después hemos tocado el Quinteto de Elliot Carter y después hemos pasado de Norteamérica a Sudamérica tocando a Paquito de Rivera y el Quinteto de Medaglia. Esta iniciativa de MUSAE me parece de vital importancia, sobre todo para dar más visibilidad a museos que quizá la gente no conoce tanto dentro de la Comunidad de Madrid, así poder relacionar dos ramas de arte como es la música y las bellas artes. Queremos agradecer esta oportunidad al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Bellas Artes, a la Acción Cultural Española, a MUSAE, a Juventudes Musicales y al Museo de América. Aplausos. 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 Aplausos.